Es un permiso que lanza la Subsecretaría de Transporte, que depende del Secretario de Infraestructura. El Secretario estuvo aquí ayer y nos trajo precisamente este paso, que es uno de los tantos requisitos que se tienen que llenar a la hora de querer licitar concesiones. Y bueno, pues ahora, una vez teniendo esta autorización del Estado para licitar, ahora es cuando ya empezaremos las reuniones a las que nos comprometimos para poder que todos los choferes o las personas interesadas puedan saber exactamente de primera mano cuáles son los requisitos que está pidiendo la convocatoria, ¿verdad? Hay muchas dudas al respecto, hay gente que se ha acercado y que han estado preguntando. Yo creo que lo mejor va a ser esta reunión donde la coordinación del transporte explique cada uno de los requisitos y las personas interesadas puedan hacer cualquier cuestionamiento. El costo también es algo que yo no puse, es algo que ya estaba aquí en la administración y que es alrededor de los 70, 73 mil pesos es en lo que está cada concesión.